Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Rock'n'Roll Legacy Ball Head y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Ball Head el cual es un camión militar, un camión de transporte militar, esta vez con diseño de camuflaje militar precisamente y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot, podemos ver que su mano derecha se puede reemplazar por una bola de ataque y en la izquierda podemos ver que tiene su martillo, su mazo bueno, y acá podemos ver las otras figuras ya antes comentadas bueno, podemos ver ahí a Springer, a Sprindle con Impactor y acá a Master Dominus con Leadfoot bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose batalla en su modo robot bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo visto desde el costado izquierdo y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!